Bienvenidos, bienvenidas. Observemos la siguiente identidad. ¿Qué notamos? 0 de alfa más beta más gamma. Tenemos tres ángeles. Es igual a esta expresión. Entonces, esta es la parte A y todo esta es la parte B. Vamos a partir de A para llegar a B. Digamos que si alfa más beta es igual a teta entonces vamos a escribirlo de esta forma. Seno de teta más gamma ¿Cómo lo podemos escribir? El seno de la soma de dos ángulos lo tenemos en la lupa 5. Seno del primero por el coseno del segundo más, porque estamos hablando de función seno, seno del segundo por el coseno del primero. Eso es lo que vamos a aplicar acá. nos quedaría seno del primero. ¿Quién es el primero? Teta. ¿Y quién es teta? Algo más beta. ¿Sí? Por el coseno del segundo coseno de gama más el seno del segundo seno de gama por el coseno del primero ¿Y quién es el primero? Teta. ¿Pero quién es teta? Alfa más beta. ¿Sí? Muy bien Vamos ahora cero de alfa más beta ¿Sí? Lo replicamos cero del primero cero de alfa por el coseno del segundo coseno de beta más el cero del segundo beta por el coseno del primero que es alfa. todo esto multiplicado por coseno de gama más seno gama coseno de alfa más beta ¿Quién es ese? Lupa de seis coseno del primero por el coseno del segundo como estamos hablando de oposición coseno va al signo contrario menos seno del segundo por el seno del primero me quedaría así desarrollamos el producto quedaría coseno de alfa coseno de alfa por coseno gamma muy bien ahora este más seno beta coseno de alfa 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 ya está este producto vamos ahora con este que haría más seno de alfa coseno de alfa coseno de alfa más más por menos menos hacemos acá el ejercicio es un poco extenso seno gama seno beta multiplicando por seno de alfa seno de alfa veanlo acá entonces evaluemos lo siguiente primero seno de alfa coseno de alfa coseno de alfa correcto coseno de alfa coseno de alfa seno eta coseno gama correcto coseno alfa coseno eta seno gama correcto menos menos seno alfa veanlo acá seno eta veanlo acá seno gama veanlo acá correcto donde llegamos a ver la parte número B que es esta parte extensa espero que te haya quedado claro suscríbete comparte la información hasta la próxima recuerda visitar vista reproducción de los diferentes temas espérate en la parte que es es Gracias.